Más de 100 jinetes entre hombres y mujeres arrancaron este 20 de octubre la ya tradicional onceava cabalgata Morelos emisión 2015 con vestimentas como camisas blancas, pantalón azul y paliacatas rojos al cuello. Arribaron esta tarde los jinetes a la plaza José María Morelos y Pavón. Pasadas las 17 horas llegó la cabalgata procedente de Charo a la plaza encabezada por Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia y otras autoridades de diferentes municipios donde se llevó a cabo un acto cívico en presencia de habitantes de Indaparapeo, Charo, Madero, Nocupétaro y Huétamo, lugares por donde cruzará la cabalgata. El día miércoles 21 a temprana hora seguirá el paso de la cabalgata en la tenencia Morelos continuando a Tiripetío, Acuizio y Villa Madero para seguir su paso el día 22 con rumbo a Tacámbaro y Nocupétaro. El viernes 23 de octubre estarán en los poblados de Puente Patambo, en Nocupétaro y en Carácuaro, el 24 en los poblados de Zacapungamio, Tepehuaje, Pántano y Paso de Núñez. En Carácuaro culminando el 25 de octubre estarán en la Eréndira, Cuenchendio, Uspio y Huétamo. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.